Angela, dime si me quieres, es tu amor la realidad Puedo creer que lo que dices es verdad Que tú siempre me amarás, Angela Dime si es verdad que existe conexión energético Un contacto de pasión y creerte, comprobar que lo que es la habitación fue amor Y no un perversa ilusión, es verdad, hay libertad de acariciarte Un lienzo tan colposo por el momento del amarte Déjame al desentirte y al besarte, de combinarnos todo porque eso es parte del arte Dime si es verdad que esto es permanente Dime tú la realidad que siempre estoy en tu mente Quiero que seas sincera conmigo No me molestaría que seamos solo amigos Tu nombre es casi celestial Tienes el don, algo especial Angela, dime si me quieres, es tu amor la realidad Puedo creer que lo que dices es verdad Que tú siempre me amarás, Angela No me molestaría que lo que ni siquiera Mi paz Mi paz Me